¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la Alfa de Legión y en esta ocasión vamos a ver otro nuevo combate del torneo de mascotas de Dalaran y bueno, hay que decir que este ya es contra más de una mascota ya me ha costado, me ha costado trabajo porque no veáis si está inestable lo que es la Alfa o sea, se cae cada segundo prácticamente y me ha costado ir a buscar mascotas pero bueno, he conseguido las que necesitaba y ahí vamos el combate que vamos a ver hoy es contra Bodhi y Agitasoles aquí te tenéis, está Bodhi y está Gromet pero aparte de Gromet va a tener otras dos compañeras dos mascotitas más ya sabéis que el torneo de Dalaran pues eso, está aquí en Dalaran obviamente, la de las Islas Abruptas y se supone pues que tendrá sus misiones diarias y tal todavía no están implementadas pero bueno, sabiendo que cada día hay un enemigo distinto y que tal, pues todo apunta que será así venga, vamos a ir empezando el combate y al final, si ya alguna vez hayamos terminado os digo las mascotas bueno, vais a ver las mascotas que utilizo y ya al final del combate os digo donde se consigue cada una y todo eso, vale venga, a pelear también recordaros pues eso que esto está en la alfa si en algún momento yo lo voy a seguir haciéndolo cada día que esté vale, si en algún momento cambia algo daño, sanación, la vida de lo que sea algo volvería, lo repetiría ok, mientras que no repita este vídeo es que a día de hoy ya lo estés viendo en la alfa lo estés viendo cuando ya sea oficial es que a esto te sirve, vale venga, yo voy a empezar con la picada centinoche ahora después os digo ya digo, os digo como se consigue y él tiene a punzada un cangrejito aquí de clase agua tiene a pájaros al lado de clase volador y tiene a gromet que era el humanoide que tenía ahí al ladito, vale entonces, vamos a empezar lo primero que le voy a tirar con la picada centinoche es invocar oscuridad vale lo que hace es que reduce la probabilidad de daño y tal vale, ahí está durante la oscuridad todas las mascotas se consideran cegadas y toda la sanación recibida se reduce en 50% vale y aparte había por ahí una probabilidad de golpe más pequeñita vale, no eso me lo he inventado eso era de otro hechizo que te había puesto antes cuando lo he probado nada él que me ha tirado mientras remolino ahí lo he inventado remolino, vale que ya sabéis que dentro de tres rondas pues me va a meter bastante daño sí que aquí viene bien lo de la oscuridad por lo de la sanación porque los cangrejos lo más probable es que el siguiente hechizo se cure así que ahora yo aquí tengo golpe nocturno que inflige 900 tiene una probabilidad de golpe del 40% pero la probabilidad aumenta 100% si el objetivo está cegado como es el caso entonces le va a meter 906 de golpe que es un pepinazo ahí está si hubiera salido crítico pues no lo hubiéramos cargado pero bueno ha salido normal nos vale de todas formas ya veis que está con 328 ahí se ha intentado curar un poco con niebla renovadora pero gracias a la oscuridad no se ha sanado del todo si todo va bien ahora tenemos púas le vamos a meter 226 por golpe más uno más porque nosotros vamos primero o sea tres golpes de 226 debería de morir ha atacado el primero ahora pero vamos esa ahí va mira se ha quedado se ha quedado nada maldito ahora sí te voy a matar nada vuelve a tirar la misma venga pues ahora sí con picada de la noche nos cargamos a al primero al punfada ese ahora tenemos al pájaro salado aquí que vamos a hacer pues nada básicamente matar a matar a la picada pero bueno mientras muere pues si puede hacer algo de daño mejor vale tenemos ahí un golpecito y ahora vamos a tirarle el golpe nocturno que es el que más daño hace y ahí está pues 604 de golpe está bastante bien que queréis que os digáis aparte pues nos da todavía otro ataque más y ahí ya sí se ha murió ahora como es un volador que vamos a sacar al ojo arcano que ya casi no me haría falta ya podría sacar al otro pero bueno por asegurar con el ojo arcano que vamos a hacer pues le vamos a empezar tirando este la explosión ocular que aparte de daño le reduce la velocidad ahora tenemos nosotros el turno vale entonces le tiro la mirada interruptora que debería de matarlo si no le mata ahí está digo si no le mata pues lo más probable es que vamos lo más probable no interrumpiría la siguiente ronda del juguete de aquí del body vale entonces pues tendríamos ahí otro golpe extra venga aquí pues igual vamos a hacer la misma vamos a matar a este aquí ya veis que el tornado nos ha ido haciendo daño ronda ronda lo tiró el el pajarillo en su primera ronda aquí ahora mismo lo tengo todo en CD así que nada paso aquí ya básicamente pues lo que le pueda quitar a Gromet pues viene bien o sea con el vástago plagado que es la tercera mascota que voy a utilizar me valdría vale ahí estamos y aquí ya sí me mata y a correr y ahora ya pues sacamos al vástago plagado aquí que le vamos a tirar por lo primero la sangre apestada que le hace daño y luego nos sana a nosotros cada vez que le demos y ahora ya pues seguimos bueno aquí ataco yo el segundo 406 nada no merece la pena como nosotros vamos los segundos y ya tiene eso lo que hacemos le seguimos tirando eso que nos sana vale así que seguimos ahí con el 3 él puede hacer lo que quiera que nosotros al final lo matamos vale y aquí estaría este sería el combate casi 12.000 puntos de experiencia así que bien también las mascotas que he utilizado venga pues el vástago plagado se consigue en Ciudadela le va a decir en corona de hielo vale en rasga norte por la zona del torneo argenta vale no no a ver subete por ahí chicos vamos a ver si puedo enseñaros el mapa lo que pasa es que está bastante inestable y no me venga si a ver venga a ver ahí no hay no por donde se consigue por aquí vale o sea el torneo argenta es este boludo aquí que ha puesto torneo argenta pues por aquí conseguimos el vástago plagado vale donde conseguimos el otro el ojito que hemos usado el ojo arcano tenemos que irnos desde aquí mismo desde Dalaran desde la Dalaran de legión sabéis que tenemos portales a un montón de zonas una de esas zonas es Carazán entonces nos venimos a Carazán y por aquí esto sería Carazán vale pues por aquí por esta zona está lleno de ojos vale pero ahí sí que os recomiendo pues que intentéis darle varias veces hasta que os salga es de calidad azul ok y luego la más importante la que nos prácticamente ha resuelto todo el combate vale un segundo esto está muy muy lagueado ya os he dicho que va bastante mal últimamente donde conseguimos esta última mascota a ver a ver si quiere ir que mal va ¿no? o sea si a patita se le va la cámara solo porque quiere bueno lo que tienen las cosas de grabar pues que no siempre sale como quieres ¿dónde conseguimos la picada? pues tenemos que venirnos aquí a donde las mascotas de Dalaran vale al lado del vuelo de alto de Carazus a ver si a ver si puede entrar a ver madre mía venga ahora sí parece que sí pues aquí nos venimos y aquí tenemos a DRAEMUS que nos vende la picada centinoche por 100 talismanes de mascota vale 100 talismán de mascota por lo tanto ya hemos utilizado estas dos en otros combates nos faltaba la picada ya habéis visto que es muy buena sí la única por ponerle un pero es que al comprarla la calidad es aleatoria o sea puede salir blanca puede salir con el nombre en verde a mí no me ha salido ninguna en azul vale yo me he mejorado una azul usando unas piedras pero la que he usado para el combate ha sido verde vale para que veáis o sea para que no tengáis que hacer un gasto excesivo vale ni gastar piedras especiales en esto o sea yo la he hecho con una verde y con el verde se hace bien obviamente si la conseguís azul yo con el azul no he llegado a usar el ojo o sea he matado las dos primeras mascotas con la picada vale y ya con el bastago me ha dado para he tenido que sacar el bastago para matar al final al al murloc vale o sea que si la conseguís en azul mejor todavía pero en verde ya habéis visto que da obviamente esta no es la única combinación que funciona pero ya os digo yo ahora mismo aquí en la alfa no tengo muchas mascotas vamos apenas tengo nada ya veis que tengo tengo 26 no pone y son bastante malas la mayoría entonces intento hacerlo con las que hay vale así que pues obviamente con otra voladora seguramente también hubierais matado a la primera la segunda también era sencillita y el tercero pues también no eran tres mascotas complicadas por aquí nada más si como os he dicho antes si en algún momento cambia cualquier cosa haría un vídeo nuevo si no cambia nada pese a que os estoy diciendo que estoy en la alfa de legión si no si vamos si no os aparece por aquí o al principio el vídeo nuevo nuevo vídeo tal pincha aquí si estáis viendo este porque este es el único que hay es que estas mascotas siguen funcionando vale pues eso que si os ha gustado si os ha servido de ayuda ya sabéis darle a la manita y recordar que para estar al tanto de todo lo que voy subiendo podéis suscribiros al canal podéis también pasaros por wowpepe.com tenéis el enlace en la información del vídeo y en la información del vídeo también vais a encontrar el enlace a mi twitter en la red social que más utilizo y es por la que voy avisando y anunciando sobre todo lo que voy haciendo subiendo todos los cambios y tal vale pues nada más chicos chicas un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego un saludo a cuidar de la gente y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo